Cuadran todas y aquí está finalmente la salida de esta sexta prueba a la parte de adentro Norma Iris a la delantera por cabeza Ciudad Condal viene a retar a la parte de afuera y en los primeros 200 metros Ciudad Condal al frente ahora despega cuerpo y medio Norma Iris al segundo lugar en el tercero a tres se va colocando afuera Pitoniza en los primeros 400 metros Ciudad Condal sigue dominando con cuerpo y medio Norma Iris se mantiene en el segundo lugar en el tercero a cuatro está Pitoniza cinco cuerpos detrás cuarta se va colocando adentro Farandulera en pelea con abuela Patricia R 24 12 los primeros 400 metros Ciudad Condal sigue dominando con solamente tres cuartos de cuerpos Norma Iris ataca adentro en el segundo lugar en el tercero a dos se acerca afuera Pitoniza cuando llegan al poste de los 600 metros adentro Norma Iris a la delantera Despega cuerpo y medio para el segundo lo viene buscando afuera Pitoniza en queda tercera Ciudad Condal cuarta ya viene adelantando adentro Farandulera cuando vienen a la entrada de la recta final Pitoniza a la parte de afuera ya domina Despega cuerpo y medio cuando Farandulera viene a buscar el segundo ya faltando 225 Pitoniza se mantiene al frente con cuerpo y medio Farandulera para el segundo lugar en el tercero Norma Iris pero Pitoniza se ve sólida en la delantera se despega con tres cuerpos y ya tiene la carrera para el segundo lugar va a llegar Farandulera Victoria para Pitoniza que va a pagar 12 dólares mínimo Bueno cae la gran favorita Farandulera que cerró finalmente uno por dos pagando tres gana aquí Pitoniza que va a pagar 12 dólares mínimo Así que cogiendo viaje el pool de 6 y el pool de 5 con la victoria sorpresiva aquí de Pitoniza Thank you La Area en la serie Why Sleeping We're a sufficientes з coefficients Un saludo You Forbun